Nos encontramos con Bruno Rubio, supervisor de ventas de Incaferro. Bruno, cuéntame, este año, ¿qué novedades están trayendo ustedes a Escon? Bueno, las novedades que tenemos en este año son que están mostrando nuestros productos, las marcas Belgo 60, barra de construcción, fabricado bajo normas técnicas peruanas y también el servicio de corte doblado Belgo Pronto, que es un servicio que está muy solicitado por las constructoras ya que ahorra en costos, ahorra en material y también en tiempos, ¿no? Exactamente. ¿La gente que está viniendo se le está, específicamente, que es la que están pidiendo? Bueno, pide mucha información porque para muchas personas es un producto nuevo en el mercado, es una barra de construcción producida en Brasil, pero como te decía, bajo las normas técnicas peruanas y muchos de los constructores aún no las conocen o maestros de obras tampoco la conocen. Entonces, pide mucha información del producto, qué características mecánicas tiene, qué propiedades tiene, qué funciones cumplen, si es mejor o menor calidad que las barras que están en el mercado. Entonces, esas dudas están preguntando ellos porque para ellos es una marca nueva. ¿Incaferro también provee barras? Sí, Incaferro provee barras de construcción en 9 metros y también da el servicio de Belgo Pronto. Como te explicaba, el servicio de corte y doblado de acero según el requerimiento de la obra. Así es. Correcto, Bruno. Gracias. Gracias.